El día de hoy en el Tabernáculo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cientos de personas se despidieron del élder Robert Hales, quien falleció la semana pasada por causas relacionadas a su edad. Amigos familiares y fieles creyentes del Evangelio dieron el último adiós al apóstol mientras el coro del Tabernáculo cantaba la canción Todos los miembros de la Primera Presidencia y el Cuórum de los Doce Apóstoles estuvieron presentes en esta despedida excepción del presidente Thomas Monson y el élder Jeffrey Holland. Al final colocaron la bandera de los Estados Unidos sobre el ataúd por sus años de servicio como militar de los Estados Unidos. Él era un amigo, un amigo fiel al Señor Jesucristo y ese legado que Él deja para nosotros y para el mundo entero es que podemos ser amigos fieles en representando a Jesucristo y podemos ser también amigos fieles a nuestro alrededor. Y estamos agradecidos por un hombre como Él, como todos los apóstoles que han pasado y que tenemos en estos momentos, que dan su vida, su tiempo y su servicio para simplemente ayudar a estas personas y predicar el Evangelio de Jesucristo que ha sido restaurado en estos últimos días.